¡Suscríbete al canal! No lo sé, pero no vamos a encontrárnoslos en la cama. Tengo algo para empezar. Un curro bien remunerado, para Eddie. No jodas. Sí, te recogeré dentro de unos minutos, así que vístete, coge un arma y espérame fuera. Te contaré más en el coche. Espero que no sea una de tus ideas brillantes, Joe. Oye, no estoy de humor. Lo siento, no quería ser borde. Todavía estoy medio dormido. Ya, ya, vale. ¿Entonces vienes o no? Claro, ¿por qué no? ¿Cuánto tardas en llegar? Te llamo desde la armería de la esquina. En un minuto estoy en tu casa. Vale, te esperaré en la parte de atrás hasta ahora. Vale, te esperaré en la parte de atrás. Menudo cochazo, ¿no? Nos lo ha dado Eddie para este encargo. Chulo, ¿eh? Toma, conduce. Aún me duele la cabeza de anoche. Vamos a Greenfield. ¿También se te han pegado las sábanas? Sí, yo tampoco podía dormir. Nada que una botella de whisky no pudiera arreglar. Dirígete a Greenfield. Dirígete a Greenfield. Debería ser pan comido. ¿Por qué? Eddie dijo que es un favor para una familia de otra ciudad. Un asunto sin resolver. Me dio este sobre con todas las instrucciones. Dijo que tiene que ser limpio y que hay que hacerlo hoy. ¿Por qué demonios no lo hacen los de la otra familia? Eddie dijo que llevaban bastante tiempo buscando a este tipo y que acaban de localizarlo. Tienen miedo de que si no se hace bien desaparezca de nuevo. Mira, aquí tienes una foto suya. ¿Qué ha hecho este tipo? Aquí dice que delató a su familia a los federales. Entonces se lo ha buscado. Pero un momento. Si cooperó con los federales estaría bajo protección, ¿no? ¿Y si todavía lo está? Aunque lo esté, nos pagan varios de los grandes por el trabajo. Así que el riesgo merece la pena. Si tú lo dices. Oye, ahora mismo necesitamos cada centavo, ¿no? Cuando terminemos este trabajo, dividiremos la pasta y buscaremos otro. Vale. Aquí dice que quieren que le demos un mensaje antes de hacerlo. Mira, aquí está. Vale, entendido. Eh, por cierto, si ves luego a Eddie, ni una palabra de lo de ayer. Nunca estuvimos allí. El último chino que vimos repartía a domicilio. ¿Entendido? Vale, ¿qué te piensas? ¿Que soy retrasado o algo así? El jurado aún no se ha pronunciado, colega. No quiero que se te escape. Eso es todo. No quiero que se te pierda. Ahí, ahí, ahí. ¡Suscríbete! 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 ¿Recuerdas lo que debes decir? Sí. Vale, pues allá vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Señor Angelo? Eh... ¿sí? Recuerdos del señor Senieri. El sospechoso mide un metro ochenta Moreno, con flexión media Tenemos un homicidio, sospechoso armado El sospechoso mide un metro ochenta Moreno, con flexión media Tenemos un homicidio, sospechoso armado Al habla el agente Cox Necesito refuerzos en Greenfield ¡Ahora mismo! Eran federales Ese capullo estaba bajo protección Me di es famoso por olvidar deliberadamente pequeños detalles como ese Quizá no lo sabía, pero ahora ya no importa Debemos despistarnos Mierda, por poco Llévame a Kingston, ¿vale? Tengo un coche esperando allí ¿Y el dinero? Ah, casi se me olvida Eddie me pagó por adelantado, así que aquí tienes Tranquilízate, hermano ¡Hino de llave! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Hino de llave! ¡Ahhh! 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 No, no me maten, por favor. ¿Has abollado el co... ¿Intentas matarme o qué? Que tengas buena suerte con tu mitad del dinero. Pásate por mi casa cuando lo tengas. Vale, te veré luego. Meeh... ¡Suscríbete! Perseguimos vehículo a la fuga 10-4 ¡Un idiota se ha estrellado contra nosotros! ¡Vamos a por él! Recibido ¡Este tipo está loco! ¡Acabemos con él! Recibido 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 ¡Vito! Oye, gracias por venir. Sabía que podía contar contigo. ¿Por qué? Fran organiza una reunión con otros jefes y se ha llevado a casi todos mis hombres como guardaespaldas. Así que no tengo a nadie para ayudarme con este trabajo. Derek, esos tipos siguen sin querer curar. ¿Eh? ¿Y eso? Por ese gandul al que despediste. ¡Eh! ¡Mierda! Bueno, Vito, lo otro tendrá que esperar. ¿Nos puedes ayudar con esto antes? ¿Qué pasa? Bueno, hay un gandul que faltó una semana entera a trabajar. Fingí estar enfermo, toda mentira. Así que lo despedí. En fin, algunos amigos suyos se han enfadado y amenazan con ponerse en huelga. Solo tengo que aparecer con algunos tipos que parezcan agresivos. Eso los asustará y se olvidarán de ello. Te daré mil pavos. ¿Te apuntas? Vale, no voy a decir que no al dinero fácil. Bien, solo tienes que ponerte detrás de mí y parecer duro. ¿No, Steve? Veremos. ¿Quiénes coños se creen que son estos gilipollas? No es la primera vez que me causan problemas. ¿Tienes idea de cuántos son? Tres, cuatro, diez y yo qué coño sé, ¿acaso importa? No, es que... ¿qué les vamos a hacer? Depende de cómo vaya la negociación del convenio. Deja que hable yo. No quiero que abráis la boca y demostréis lo idiotas que sois. ¿Hay algún problema aquí, amigos? Eh, devuélvele el trabajo a Big John. Yo decido aquí a quién contrato y a quién despido. Y digo que está despedido. Lo único que queremos es que lo contrates otra vez. Tiene familia. Lo necesita. He tomado mi decisión. ¿Ves? Te lo dije. Tranquilo, Vinny. Seamos... ¿Tranquilo? ¡Nos dejamos los cuenos trabajando para este cabronazo! ¡Y si nos pasa algo, nos joderá igual que jodió a John! ¡Baja la voz, jovencito! No quiero volver a oír hablar sobre ese puto gandul. ¿A quién llamas gandul? Al pobre le cayó encima una caja mientras trabajaba para ti. ¡Se rompió las dos manos! Bueno, ese es su puto problema, no el mío. Ahora volved al trabajo antes de que alguien más acabe con las manos. ¡Serás mamón! Estáis empezando a cabrearme. Nada de violencia. Por favor, baja esa arma. No queremos problemas. A mí no me lo parece. Ahora mismo creo que tenéis problemas gordos, ¿no? Y ahora, si no queréis tener que poneros a buscar trabajo, volveréis al tajo en menos de diez minutos. ¿Ves, Vito? No hace más que quejarse. ¿Vito? Eres el chico de escaleta, ¿no? Tu padre solía hablar de ti todo el tiempo. ¿Te pareces a él? Pero, ¿qué haces trabajando para este cabrón? Cierra la puta boca, inmediatamente. No lo escuches, Vito. Es un mentiroso. Venga, vámonos. ¿Mentiroso yo, eh? Ese cabrón mató a tu padre, Vito. ¿Qué? Intentan sacarte de tus casillas. Derek. Eh, deja de apuntarme con eso. Pregúntale cómo se... ¡Tóllate! ...algo a tu padre. Lo vimos ir a dar un paseo con Steve. Y luego Steve volvió solo y empapado. Deja de apuntarme con eso. ¿Qué diablos le pasó a mi padre, Derek? ¿Estás loco o qué? ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a estos fracasados ahora en el paro? Nos conocemos hace mucho tiempo, Vito. Piensa en lo que he hecho por ti. ¿Por qué estabas empapado, Steve? ¿Te tiraste para salvarlo? Que no se quedaba bajo el agua. ¡Jaja el pico! Recuerda tu juramento. Yo estaba allí. Nuestra lealtad a la familia es supera la de nuestras propias familias. Cuéntaselo a mi madre. Eh, ¿me lo cargo? No, aquí no. Ya nos ocuparemos luego de él. Me decepcionas, Vito. Mucho. Voy a hacer mucho más que decepcionarte, Derek. ¿Tu padre? Ahora no. Debo pillar a ese cabrón antes de que escape. Es hora de darle una lección a ese cabrón. Vinny, ¿cómo tienes eso? No importa. Bien, la cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. Vale. Es una locura. ¡Seguidme, chicos! ¡Vito! La potencia de fuego nunca está de más. ¡Vamos, Vito! ¡Y cubrimos! ¡Nos Cowboys, Vito! ¡Gracias! 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 ¡Bien! La cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. ¡Vale! ¡Seguidme, chicos! La potencia de fuego nunca está bien. ¡Vamos, Vito! ¡Decubrimos! ¡Vamos, Vito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a echar las patas! ¿Qué tal palo tal astilla, eh, Vito? Todavía podríamos arreglarlo, Vito. ¿Sabes lo que va a pasar cuando la gente se entere de esto? ¿En qué estás pensando? ¡Es una gran necesidad de hacer algo así! ¡Estás jodido! ¡Vas a morir aquí, Vito! ¡Como tu padre! Cuando lo vemos contigo, te voy a echar las ratas. ¡Vito, estás cometiendo el mayor error de tu vida! ¿Qué tal palo tal astilla, eh, Vito? ¡Vito, estás cometiendo el mayor error de tu vida! ¿Qué estás pensando, Vito? ¿Crees que te irás de rositas después de hacer algo así? ¡Estás jodido! ¡Vas a morir aquí, Vito! ¡Vamos, compadre! ¿Sabes lo que va a pasar cuando la gente se entere de esto? Había pasado mi vida tratando de no cometer los mismos errores que mi padre. Y resulta que estaba siguiendo sus mismos pasos. Pero era un alivio conocer por fin la verdad. Y la muerte de Derek también me ayudó a resolver otro problema. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Déjera! ¡Vamos! Vaya, creo que he encontrado los fondos de jubilación de Derek Gracias, Vito Nos ocuparemos del resto ¿Y los polis? Sí, quizás sea un problema Pero los testigos dirán que fue en legítima defensa Nunca estuviste aquí Vale, buena suerte Jesús, María y José Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, Giuseppe! Busco a Joe Bárbaro. ¿Ha estado aquí hoy? Aló, Dito. Sí, Joe pasó por aquí. Genial. Llevo buscándolo todo el día. ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no. No creo que lo supiese ni él. ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo, pero antes de terminar nuestra conversación, unos tipos se lo llevaron. ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci. Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él. ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé. ¿Quizá a su bar, la Mona Lisa? Mierda. ¿Pasa algo? No lo sé. Digamos que últimamente no nos llevamos muy bien con el señor Vinci. Ya, Joe no parecía muy contento. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Será mejor que averigüe qué pasa. Espero que no sea grave. Buena fortuna, Vito. Vito, oye un piacere. Date bene, Vito. ¡Aprended a conducir y fáciles! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! La pareja feliz ya está aquí. Bienvenido, Vito. ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así. ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Primero el asunto de Leo. Luego se arma un follón en la ciudad. Los chinos, los negros... Todos se pelean como lunáticos. Y ahora, esos cabrones amarillos amenazan con matarme. ¡Está todo fuera de control! Soy muy viejo para esto. Así que me vais a decir qué diablos pasa aquí. Vamos, soy todo oídos. Señor Vinci, mire. No sé qué diablos está pasando. Créame. Yo y yo no tenemos nada que ver. Eso no es lo que quiero oír. Ya, bueno. Ese es su problema. Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda. Pues qué pena. Por fin. Tenemos poco tiempo. Debemos hacer algo. Venga. Intentaremos romper la tubería. Venga, ayúdame. Yo solo no puedo. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Dos. Tres. Tres. Te den por culo. Cabronazo de mierda. Ven aquí, cerdo. Tres. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mata a ese cabrón ante... ¡Venga cabrón! ¡No ranquea su culo! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Me largo de aquí! ¡No ranquea su culo! ¡Toma eso, cabrón! Te voy a volar tu puta cabeza. Que les da gusto allí, ¡disparar ahí! ¡Felicidades! ¡Eso hay que dar gusto allí, ¡dispararé! ¡No! ¡Ah, madre! ¡Suscríbete! ¡Da la puta! ¡No me mates, por favor! ¡Oh, qué mierda! ¡Adelántate! ¡¿Adónde coño estás?! ¿Qué te parece, eh? ¡Muere! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡¿Adónde coño estás?! ¿Qué te parece, eh? ¡No vengas! ¡Al suelo! ¿Qué pasa, estás asustado? ¡No! ¡Dispárale! ¡No! 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 ¡Muere cabrón! 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 ¡Dé la puta cara! ¡Venga! ¡Muere cabrón! ¡No puede brabo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, idiota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Algunas... complicaciones. Pues sí. Me han dicho que Henry ha muerto. Lo lamento mucho. Isaac, cuéntalo. Así que vuestro pequeño negocio salió bien. Tienes tu dinero, ¿no? Vale, vale. Es que ha habido mucho jaleo en la ciudad. Los chinos creen que los italianos los han atacado. Así que van a por Vinci. Eso no es bueno, no es bueno. ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Perdona, Bruno. No es asunto tuyo. Vale, gracias, Isaac. La deuda está saldada. No sé ni cómo te llamas. Vito. ¿Vito qué? Vito Escaleta. Ah, ¿Escaleta? Conocí a un Escaleta una vez. Pero debo decir que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él. Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él. Así que tú le prestaste el dinero a mi padre. Ja, ja. ¿Tu padre? Oh, de tal palo tal astilla. Veo que no lo apruebas. Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti. Si necesitas un préstamo, ya sabes dónde estoy. Claro.